Tú que ya estás allí, ¿cómo están los ánimos hasta ahora de la tarde, Norcera? Imagínate, Laura, los vecinos están ya desesperados, llevan cinco meses sin cobrar un solo euro, ya no saben qué van a hacer para seguir adelante. Además, es lo que ellos dicen, ellos no cobran al final de mes, pero sin el cambio vienen todos los días y cumplen perfectamente con sus obligaciones de trabajo. De todas formas, también decir que hablan con el ayuntamiento cuando llega final de mes y que le dicen, pues que no hay dinero, que no le pueden pagar. De todas formas, os quiero mostrar algunos de los casos, porque también hay otra cosa que les preocupa muchísimo, es el tema del parque de bomberos, que también están como ellos, no cobran desde hace cinco meses y además no se sabe qué va a pasar, si lo van a quitar, lo van a cerrar el parque de bomberos, y eso es algo que también nos preocupa muchísimo, ¿no, Isabel? Pues sí, nos preocupa mucho, porque nosotros dependemos de una población muy alta del parque, con lo que conlleva, si lo llegan a cerrar, pues nos quedamos sin los servicios que nos presta el mismo. Entonces, para ellos, ellos también tienen la problemática que nos han cobrado en cinco meses y aparte, añadido, que si cierran el parque, pues se quedarán en la calle. Y es el único parque, además, que existe aquí en la comarca, por lo tanto, el problema es aún doble. Pero hay casos muy preocupantes, todos los casos que están hoy aquí presentes, de hecho, son muy preocupantes, pero, por ejemplo, el de Manuel, que es albañín, lleva cinco meses sin cobrar, ¿más o menos cuánto dinero te deben? Pues a mí, entre los cinco meses y ahora tengo muchas extras, muchas cosas, casi 10.000 euros, más o menos. Yo calculo así, 9.000 y 10.000 euros casi. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? Claro, tengo dos hijos, tengo dos hijos, por lo que hace que a mi mujer, he hecho ahora para ir unas pocas horas, ¿sabes?, y con eso vamos comiendo, si no, no. Si no, no hay solución para esa edad. No, 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 exactamente, de verdad. Y aparte de esas horas, también recibís, me comentabas, ayudas por parte de la familia, ¿por qué es que no tenéis otra? Claro, claro, por parte de la familia, mi suegro también ayuda, mi madre, me da también algo, mi suegro, ¿nos tiene una? Sí, Mercedes, yo quisiera saber, porque me imagino, buenas tardes a todos, me imagino que incluso esta gente estarán pagando hipotecas, estarán enfrentándose a la posibilidad de embargos, yo no sé cómo están haciendo frente a los gastos de una familia normal después de cinco meses sin tener ningún tipo de ingresos, este señor habla de que otros familiares les ayudan, de que están pidiendo préstamos, pero ni siquiera el alcalde ni los concejales cobran, no cobra nadie esto, ¿qué futuro tiene? Yo no sé si de cara a los bancos, ¿cómo se enfrentan a esta situación? Pues muy mal, porque, como bien dicen, los bancos no perdonan. O sea, que si nosotros vamos a sacar un préstamo, en el momento que no puedas pagarlo una hipoteca, pues el banco no perdona. Y nosotros seguimos igual, un mes tras otro. ¿Y el ayuntamiento no da alguna solución? Pregunto a los vecinos, a Mercedes, a quien quiera contestarme, ¿qué solución da el ayuntamiento? Es bueno, nosotros esta mañana nos hemos puesto en contacto con el propio alcalde, que nos dice que precisamente ayer negociaron una subvención de unos 86.000 euros y con eso pretenden pagar algunas de las nóminas. Pero claro, es lo que dicen los vecinos. ¿Hasta cuándo? ¿Ese dinero para cuántos meses va a dar? Porque claro, ellos dicen, esto puede ser para hoy, pero hambre para mañana. Me decía Isabel antes, ¿no? Isabel, ¿por qué? ¿Qué va a pasar en un futuro? Exactamente. Es que lo que no podemos vivir es con esa incertidumbre. Porque con ese dinero solamente se puede alcanzar a una nómina y media para todos los empleados que estamos. Entonces, claro, es que ya no piensas en lo que te puedan pagar ahora, sino que tan incierto está la cosa que no sabes lo que pueda pasar a largo plazo. Pero de todas formas, Juan, ellos dicen que van a seguir haciendo manifestaciones, concentraciones y lo que haga falta, ¿no, Jesús, para que esto siga adelante? Sí, nosotros tenemos que seguir luchando hasta el final, porque no nos queda otra solución que seguir, lo mismo que seguimos trabajando, vamos a seguir luchando, día a día. Porque esto ya es insostenible. Mercedes, me consta que no han abandonado sus puestos de trabajo, que siguen trabajando sin percibir ningún tipo de remuneración, que están previstas más movilizaciones, que creo que están pendientes de que lleguen partidas aún mayores de dinero y estaremos, como siempre, pendientes de lo que pueda suceder para ver en qué podemos ayudar, evidentemente. Hoy estamos llamando la atención sobre ese caso. Gracias a todos los vecinos, gracias por atendernos, gracias a ti, Mercedes, por la conexión, y suerte y ánimo, otra cosa no nos podemos desear. Muchas gracias, buenas tardes.